Les vamos ahora un poquito de una casada de lunes para poner el roast, el... ¿Eh? ¿Vale? ¿En qué haría el roast? ¿En qué haría el roast? ¿En qué haría el roast? Sí, la haría es que está feliz. No, no sé. ¿Vale? 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 Sí, voy a tener que asombrarlo. ¡Gracias!